Hola, estamos grabando en el árbol Tuntún de la isla... Isla Fuerte. Isla Fuerte. Y justamente me he encontrado con una cosa bastante interesante y es que alrededor del árbol hay un sitio donde viven los murciélagos. Entonces nos vamos a acercar un poco y... Vamos a tratar de ver qué hay dentro. Ya. Nada. Y los habitantes saben que esta tierra es bastante nutritiva. Entonces la utilizan para mejorar también los cultivos. Es una relación simbiótica muy interesante pero que en términos de virología y de lo que hemos hablado de los virus pues podría representar también riesgos y vale la pena considerar este tipo de aspectos. vamos a ver... com